Este martes, el diputado del Bloque Patriótico, Pedro Carreño, estará junto a Rodolfo Viches para darnos su punto de vista sobre el golpe de Estado en pleno desarrollo, la intromisión de los Estados Unidos a través de la inefable OEA y las acciones terroristas auspiciadas por la oposición venezolana. Desenlaces, programa especial, en directo, martes, 9 de la noche. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!